Bueno, vamos a pasar ahora con Jessica Pérez y los temas médicos de la dieta. Carlos, hemos estado escuchando mucho acerca de la importancia de la vitamina D en nuestra dieta. Ahora un nuevo informe ofrece recomendaciones actualizadas sobre la cantidad de vitamina D que deben consumir diariamente. Los doctores han sabido desde hace un tiempo que la vitamina D es importante para nuestra salud. No solo ayuda a construir huesos y músculos más fuertes, sino que también la vitamina D puede prevenir ciertas enfermedades. El Instituto de Medicina, que establece normas para la ingestión diaria de ciertos suplementos, ha revelado nuevas recomendaciones sobre la dosificación. Dice la mayoría de los adultos de 19 a 70 necesitan consumir más de 400 a 600 unidades internacionales de vitamina D por día para mantenerse sanos. Los mayores de 70 necesitan hasta 800 unidades. Por ejemplo, 3 onzas de atún enlatado es cerca de 200 unidades internacionales. Las recomendaciones se basaron en los resultados de casi mil estudios sobre vitamina D. Los investigadores concluyeron que la vitamina D fue excelente para mantener los huesos y músculos fuertes. Aunque los estudios han relacionado la vitamina D con el combate a enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, el comité consideró que todavía no había evidencia suficiente para recomendar la vitamina D para estos fines. Los médicos advierten que demasiada vitamina D puede crear una sobredosis de calcio en la sangre, causando problemas renales y cardíacos, así que la recomendación es no tomarla en exceso. Aunque la luz solar es la mejor fuente de desarrollar vitamina D, la exposición al sol recomendada dependería del tipo de persona. Los nutricionistas recomiendan recibir la vitamina D de alimentos como el pescado, la leche, yemas de huevo y los cereales fortificados y tomar un suplemento para el resto. Eso fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias Jessica.